Seguramente te ha pasado que no te queda bien el corrector, ¿cierto? Te comparto cinco errores que cometemos al aplicar corrector y la manera correcta de hacerlo. No hidratar previamente la ojera. Eso solo marca más las líneas de expresión y puede hacer que se vea más reseca la zona. Aplicar contorno de ojos y hacer un pequeño masaje. Aplicar demasiada cantidad. Evita aplicar una capa o plasta de corrector. Esto hará que se marque la textura y se cuartee el producto. Se debe de colocar solo tres puntos en el inicio, en medio y al final de la ojera. Difuminar el corrector en la misma forma de ojera, es decir, solo de forma redonda. Esto marcará más las bolsitas de la ojera. Mejor difumina el producto en toquecitos hacia afuera para dar primero cobertura y después llevar hacia abajo el producto para integrar con la base y hacer un efecto de lifting en el rostro. Es decir, que se vea más levantado el pómulo y el párpado. Aplicar un tono de corrector muy claro para iluminar. Es decir, si el tono es más claro al tono de tu base, haremos que se vea gris la ojera y una mirada más cansada. Mejor utiliza un tono abajo de tono de tu base o puedes combinar un tono claro al inicio de la ojera y otro tono al de tu piel para difuminar el producto hacia la base y se ve más pulida la aplicación. Por último, cerciorate sellar con poco polvo compacto para asegurar la duración y evitar que se generen pliegues. Soy Carla Vivar, especialista en maquillaje para Natura México. Besos. Gracias. 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 Gracias.